Una de las innovaciones epistemológicas de siglo XX fue la de la Escuela de Palo Alto, quienes, a partir de la comunicación y el constructivismo, desarrollaron un modelo de psicoterapia de amplio espectro. Básicamente consideran que las personas construimos la percepción de nuestra realidad y la gestionamos a partir de la relación con nosotros mismos, los demás y el mundo. De ahí que los problemas y las formas de resolverlos tengan que ver con nuestra propia percepción, lo cual se convierte en el objeto sobre el cual intervenir para modificar aquellos intentos de solución fracasados y potenciar los que han tenido éxito. Es en este contexto donde se mueve un psicoterapeuta estratégico, para lo cual necesita una elaborada formación que es lo que queremos ofrecer y ofrecemos en el experto la táctica del cambio. Aplicación clínica de la psicoterapia breve estratégica en la senda de Palo Alto, a través de tres áreas. Uno, el análisis y estudio de los protocolos específicos de tratamiento para cada psicopatología y los instrumentos psicoterapéuticos. Dos, el entrenamiento en la entrevista terapéutica para capturar al paciente, en cómo gestionar la resistencia al cambio para establecer un buen vínculo terapéutico y en la comunicación persuasiva para que el paciente adhiera la prescripción. Y finalmente, la práctica en las intervenciones estratégicas y análisis y supervisión de los casos clínicos aportados por los participantes. ¿Por qué realizar este experto? Porque la psicoterapia breve estratégica es un modelo basado en la evidencia empírico experimental que cumple con seis características. Uno, eficaz, promedio del 90% de éxito. Dos, eficiente, 10 sesiones para resolver el problema. Tres, predictivo, toda maniobra tiene una rigurosa previsión del efecto que va a producir. Cuatro, autocorrectivo, si el efecto producido no es el deseado, se cobrige inmediatamente. Cinco, replicable, aplicado no solamente al entorno clínico sanitario sino también puede ser en el entorno familiar, educativo, incluso organizacional. Y seis, transmisible, no es necesario ser un genio o un artista, sólo es necesario querer aprender, practicar y aplicar. Si lo que buscas es un modelo que ayude a resolver el problema de tu paciente de la manera más eficaz y eficiente posible, te animamos a realizar este experto cuyo fin no es solamente saber del modelo estratégico sino saber hacer.